Es necesario contar con organismos fiscalizadores independientes y autónomos para generar mayor confianza y certeza entre la ciudadanía, pues de no ser así, solo se crearán simulaciones. Esto dijo el gobernador del estado, Silvano Aureoles, al encabezar la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, evento que se llevó a cabo en la Casa de Gobierno. Bueno, al respecto, el gobernador también señaló que sabemos por medios de comunicación que se han desviado recursos, pero dice, pero pues mucho gusto, no pasa nada. La auditoría en este momento también lo dijo fuerte, es nada más un organismo que se repartieron los partidos políticos y que no más, no más no pelan un chango a nalgadas. Al respecto, esto dijo Silvano Aureoles. Ustedes ven en los medios, se desviaron 100 mil millones de pesos, con mucho gusto, felicidad, ya supimos, sí, a dónde se fueron, quién los desvió, para qué los usaron. Porque ningún centavo que viene de las contribuciones ciudadanas, de los impuestos, pueden ser usados para destinos distintos a los que se ha establecido en la regla y en la ley. Ese es un principio básico, no se pueden usar los recursos públicos para fines particulares o para beneficio personal de los servidores públicos o los funcionarios públicos. Por muchos años, nosotros necesitamos así, pero todavía en los estados más difíciles, porque las auditorías superiores de los estados quedan superitadas a las cuotas partidarias, a las cuotas de las fracciones parlamentarias, hay que decirlo, con todas sus letras. A los auditorios de Michoacán, a veces no los dejan poder ni su secretario particular, porque todo les ponen desde las comisiones o desde los grupos parlamentarios en el Congreso. ¿Eso es instrumentos para la transparencia y son las herramientas para tomar decisiones? Pues claro que no, tenemos un auditor superior, atado de manos y sujeto a las decisiones de carácter estrictamente partidario o de grupos o fracciones. Si eso no lo superamos, y en vista de ser auditor, no es el caso, en sí tiene plena autoridad, no es lo que más me dice. Si eso no lo superamos pronto, no nos sirven esos instrumentos, no nos sirven esas instituciones y nos cobran, nos cuestan cara, le cuesta cara a la sociedad y no nos sirven.